...y en este momento duerme líderes. Sí, la verdad que agradecido con Dios, con el equipo. Lo más importante es lo que usted dijo, que estamos ahí peleando el liderato. Vamos a ir paso a paso por lo que viene, porque va a ser un cierre muy bonito para todos ustedes y para la afición. Es un hombre de fases finales. De cara a gol siempre es muy regular, pero en fases finales también se hace más presente. ¿Cómo toma a nivel personal que vuelva al gol, que lo haga de la mejor manera y también de cara a la fase más importante? Creo que acá siempre hay que estar preparado en cualquier fase del torneo y yo he trabajado para eso. Al final lo más importante es el equipo, la institución, que podamos cumplir los objetivos que nos proponemos a inicio de año. Y bueno, el trabajo mío es hacer goles y ojalá que siga por ese camino. Pero al final, que todos estemos ahí puntita de pie, como decimos nosotros, porque no se puede depender solo de una persona. La verdad que el que todos estemos ahí encendidos es súper importante para el grupo. ¿Cómo se va sintiendo respecto a eso, Ariel? Porque la motivación, o sea, cuando no lidiar con esa frustración de cuando lo intentas y lo intentas y la bola no entra, evidentemente es un peso que no tienes encima ahora, no lo tienes encima, lo tienes ni ya vos ni holando cuando se animan acá. Bueno, yo sinceramente se lo puedo decir. Yo ya tengo muchos años de experiencia, ya tengo muchos partidos encima. Y la verdad que siempre he tratado de no ponerme eso en la cabeza. O sea, yo salgo a la cancha, también tengo un trabajo táctico que cumplir. Y obviamente que el trabajo de los delanteros es hacer el gol. Pero de hecho tenía cinco, no sé cuántos partidos de no hacer el gol, pero no perdí la calma. Porque yo sé que en cualquier momento me puede caer la bola y ahí es donde tengo que estar atento. Entonces he trabajado para poder mantener mi cabeza focalizada en el trabajo grupal y no solo en lo personal. Ariel, a nivel personal, ¿qué significan dos tantos más? Es importante, creo que obviamente estoy contento, como siempre. Para nadie es un secreto que los goles son los más lindos del fútbol. Y bueno, a mí hoy me tocó, pero vuelvo y repito, al final lo más importante es la prisa, la institución. Ver que el equipo hizo un gran partido, ¿verdad? Entonces ya con eso me voy feliz.